Más al sur de nuestra América Latina, Paraguay, diversas organizaciones sociales han denunciado la violencia ejercida por las fuerzas de tareas conjuntas en contra de la población campesina. Los pobladores de la zona norte del país señalan que con la excusa del combate a los grupos armados, la fuerza pública ataca y atemoriza a los campesinos. Diversas organizaciones sociales y políticas han denunciado que las fuerzas de tareas conjuntas atacan con violencia a la población campesina del norte del país. Por ello exigen el retiro de las fuerzas represivas de dicha zona. Suficientemente hay razones. La ciudadanía honesta y trabajadora del norte o manifestada de que la presencia de las fuerzas armadas es para garantizar justamente el territorio de la mafia, el territorio justamente de la narcopolítica y perseguir a los trabajadores. Con la excusa del combate a grupos armados, el gobierno de Horacio Cartes ha logrado aprobar una ley que permite el uso discrecional de las fuerzas armadas y desde hace dos años mantiene militarizada la zona norte del país, generando zozobra en la población. ¿Cómo hablar de esperanza a un pueblo que está siendo sometido por los militares que le están torturando cada rato, que están sobrevolando con esos potentes motores de helicóptero? No pueden comer, no pueden dormir. ¿Qué le vamos a decir a ellos? Los pobladores de Concepción, departamento que se encuentra militarizado, llegaron hasta la capital para denunciar el abuso de la fuerza, la criminalización y hasta asesinatos extrajudiciales por parte de policías y militares contra la población campesina. No esperábamos que las propias fuerzas del Estado y del gobierno sean las que nos ataquen. Eso es triste y ya tenemos muchas víctimas en estos tiempos. Y hay muchos compañeros dirigentes muertos. Organizaciones populares del Congreso Democrático del Pueblo anuncian que continuarán con movilizaciones para lograr la derogación de la ley de militarización y exigen el retiro inmediato de los militares de la zona norte del país. Osvaldo Sallaz, Telesur Asunción.